Han maltratado a mi hermano Mi orgullo y a mi alma la han hecho trizas Que hasta muertos de la risa proliferan de mi vida Solo por un resbalón, zancadillas del destino Tuve que beber del vino de aquella ingrata perdida Han maltratado a mi orgullo y a mi alma la han hecho trizas Que hasta muertos de la risa proliferan de mi vida Solo por un resbalón, zancadillas del destino Tuve que beber del vino de aquella ingrata perdida Le aplicaré el freno a mano a ese comentario absurdo Pues no es al primer varón que se le derrumba el mundo Por amar a una mujer con un amor tan profundo Si en mí el pecado es amarla voy a empatar con odiarla Y lo que venga después lo puedo llamar ganancia Lo importante es arrancármela del pecho sin lastimarla ¡Suscríbete al canal! Podrán llamarme cobarde, mal amigo y bebe caña Pero menos perdedor ni rendido ante la raya Si por algo tengo el don que soy de familia sana Lo tendré que hacer valer pa' bien de mi vida humana Podrán llamarme cobarde, mal amigo y bebe caña Pero menos perdedor ni rendido ante la raya Si por algo tengo el don que soy de familia sana Lo tendré que hacer valer pa' bien de mi vida humana Y ojalá que en tu camino no existan fuerzas extrañas Que le impidan a tu vida estar en paz con tu alma Pues la conciencia perturba cuando el pecado acobarda Si en mí el pecado es amarla voy a empatar con odiarla Y lo que venga después lo voy a llamar ganancia Lo importante es arrancármela del pecho sin lastimarla Lo importante es arrancármela del pecho sin lastimarla Lo importante es arrancármela del pecho sin lastimarla